Llegó el camión como las 7 y media de la tarde y sí, traía todo lo que nosotros habíamos solicitado en ese momento. Bueno, estos son materiales, elementos para tu casa que, bueno, son necesarios para tu familia. Sí, sí, hay cuchetas, cambio de dos plazas, colchones, frazada, una cocina, dos puertas, dos ventanas, bueno, cosas para el baño, la grifería, mesa, silla, un ventilador también de pie, un ropero. Bueno, por decisión tuya, vos decidiste guardarlos en otro lugar hasta que se te entregue la casa y poder así amueblar un poco tu vivienda. Sí, para que las cosas estén en un galpón bien guardadas, porque yo no tengo un lugar acá para tenerlas, así no se arruinan y después, bueno, poder trasladarla a la casita si Dios quiere. Sí, Silvia, vos pensabas que este camión iba a llegar algún día, pasaron tres años, bueno, de un día para el otro, llegó aquí a Huincarrenocó. Sí, fue una gran sorpresa, te digo, pero las esperanzas dicen que es lo último que se pierde, así que, bueno, nosotros sabíamos que el camión andaba haciendo recorrido en otros lados y que en algún momento iba a llegar Huincar, bueno, fue una gran sorpresa, te digo. Silvia, hablando de tu vivienda, ¿cómo se encuentra? ¿Sabes algo de cuándo sería entregada? No, por el momento no, no tengo novedad, sé que están trabajando y todo, pero no tengo novedad todavía. Bueno, pero estos son elementos que... Sí, que me vienen muy bien, gracias a Dios y a los del Ministerio, a la Presidenta, todo que hizo posible que tanta gente recibiera ayuda, así como yo, otras personas también reciben ayuda.